Se llama La Chica Ciega, vamos a ver a los sabrosos Música Era una tarde de venano Cuando yo la conocí Estaba ahí, estaba ahí Sentada en la banca de aquel parque Tenía una carita muy linda Y unos ojos verdes más Me conquistó, me conquistó Pues era la chica de mis sueños Música Me fui a acercar cerca de ella Para declararle yo mi amor Me sonrió, me sonrió Con su sonrisa ella me aceptaba Ella me dijo como eres Y yo le dije puedes verme Me conquistó, me conquistó Que era ciega y no podía verme Música Me fui a acercar cerca de ella Para declararle yo mi amor Me contestó, me contestó Me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme Que era ciega y no podía verme Que era ciega y no podía verme Música 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 Música